25 años de su fundación, el fin de semana pasado también fuimos en San Cosme haciendo una exhibición de taekwondo por el aniversario de la ciudad de San Cosme y ahora lo más inmediato que nos queda es el 1 de octubre estamos recorriendo Tabahita, Tacuá, Concepción, San Miguel, Santa Rosa tomando exámenes y dictando un curso de capacitación y el 2 de octubre que es domingo tenemos un torneo regional en resistencia ¿Y lo de hoy están aprendiendo los profes la mejor manera de capacitarse? Estamos viendo los patrones, las mociones, las técnicas básicas, las posiciones, la distribución del peso la parte científica del taekwondo que está basada en la teoría del poder que es la concentración, la respiración, la fuerza de acción y reacción, equilibrio la masa constante, la velocidad estamos trabajando eso porque estamos en víspera de nuestro evento más importante que tenemos después de regata viene nuestro maestro, el gran máster Wang Kwan-sung que es el noveno Dan de Corea, él reside en los Estados Unidos y el 9 de octubre va a estar en Corrientes dictándonos el primer curso internacional que vamos a realizar con él acá en Corrientes porque ya hicimos otros en Buenos Aires anteriormente y bueno, la verdad que es un evento de primer nivel ¿El común de la gente va a poder acceder a esto o es exclusivo para ustedes? Bueno, en realidad el evento va a durar todo el día por la mañana son más o menos 600 alumnos que van a participar del curso 300 a la mañana y 300 por la tarde en el salón de fiesta del Círculo Oficiales por la mañana después del primer curso que va a ser cerrado se van a abrir las puertas porque se va a hacer como una conferencia de prensa un pequeño acto protocolar y le estamos por hacer una demostración también al maestro y por la tarde también después del segundo curso que estará culminando tipo 19 horas la gente podrá entrar, verlo al maestro y sacarse la foto como todo el mundo lo quiere ver por una inminencia del taekwondo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!